Imaní, apoyan de manera definitiva todas las decisiones que ha tomado la PROTEA a nivel nacional. Nosotros estamos protestando porque nos han violado derechos, nos han sacado de docentes y por lo tanto nos ha afectado a nosotros el 10% que se le ha puesto a los maestros. Es una violación a la ley 66-97 de educación, es una violación al estatuto docente. Nosotros los técnicos somos docentes y por lo tanto tenemos derecho a todos los privilegios, a todos nosotros tenemos derecho, por lo tanto entendemos que el ministro de educación ha hecho un abuso con nosotros. Por lo tanto estamos en vigilia permanente y nosotros asumimos con responsabilidad no acatar las programaciones que hace el Ministerio de Educación. Nosotros estamos en vigilia permanente y protestamos y exigimos respeto a la Constitución de la República, a la Ley de Educación y al Estatuto Docente. ¡Si Fulcán no puede, que se vaya! ¡Si Fulcán no puede, que se vaya! ¡Si Fulcán no puede, que se vaya! Nosotros también exigimos la ratificación de los técnicos interinos. Queremos informar al país que no estamos pintados en un distrito, no estamos solo inscribiéndonos en un cuaderno. Nosotros estamos desempeñando áreas importantes. Nosotros realizamos nuestro trabajo día a día. Por lo tanto, también nosotros somos merecedores de que ya, por favor, nos designe, porque nuestro salario cada vez más se va disminuyendo. Ya no está de acuerdo con la canasta básica de nuestro país, que ha sido muy golpeada en los últimos meses o en los últimos tres o cinco años. Nosotros necesitamos también que el Ministerio nos tome en cuenta, que así mismo como los técnicos ya nombrados necesitan el bien. También necesitamos que nosotros seamos designados, porque queremos tener dignidad. Y son derechos que exigimos. Son derechos que están en la ley. Son derechos que están también en la carrera de administración pública. Necesitamos también el escalafón. Necesitamos crecer, señor Ministro. Entonces, necesitamos y confirmamos la ratificación para los interinos. ¡Ratificación para los interinos! ¡Ratificación para los interinos! ¡Ratificación para los interinos! ¡Ambos tres! ¡Granidad y combativa! ¡Granidad y combativa! ¡Vamos a estar unidos!